De que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo y de que modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril Para hacer esta muralla tráiganme todas las manos Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa allá sobre el horizonte Tom Tom, ¿quién es? Tom Tom, ¿quién es? Tom Tom, ¿quién es? Abre la muralla Tom Tom, ¿quién es? Abre la muralla Tom Tom, ¿quién es? Cierra la muralla Al corazón del amigo Y le digo que yo era risa siempre, nunca llanto Como si fuera la primavera, no soy tanto En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa De su rosa al principal De que en cada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo Conozco la azul laguna y el cielo doblado en ella Y el resplandor de la estrella y la luna En mi chaqueta de abril prendí una azucena viva Y besé la sensitiva con labios de toronjil Yo ya me entere mulata Mulata ya se que dice Que yo tengo las narices como nudo de covata Y fíjate bien que tu no eres tan adelanta Porque tu boca es bien grande y tu pasa color Tanto tren con tu cuerpo, tanto tren Tanto tren con tu boca, tanto tren Tanto tren con tus ojos, tanto tren Si tú supieras mulata la verdad Que yo con mi negra tengo y no te quiero para nada Tanto tren con tu cuerpo, tanto tren con tu cuerpo, tanto tren ¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera ¡Suscríbete al canal! 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 De Rayo, Estrella, Flor